¿Qué tal amigos y clientes de Luma Lighting? En este video vamos a enseñarles cómo sustituir la banda de su cabina 360. Como primer paso, tenemos que localizar los cables que dan la energía a la plataforma iluminada y desconectarlos, obviamente, teniendo desconectada de la corriente la plataforma. Después, desenroscar la plataforma iluminada para que nos permita el acceso a la banda y al motor. El siguiente paso sería aflojar el tornillo tensor que se encuentra en la parte frontal del motor. Aflojarlo de tal forma que quede completamente libre el motor. Posteriormente, vamos a aflojar los tornillos que dan posición al motor, tanto de manera horizontal, es decir, los que se encuentran en la parte lateral del motor y de manera vertical los que se encuentran en la parte inferior del motor. Una vez aflojados estos tornillos, vamos a liberar el motor permitiendo empujarlo hacia la parte del centro de la plataforma, lo cual liberaría la banda y nos permitiría retirarla. Luego, tendremos que colocar nuestra banda, ya sea dentada o sin dentar, con código 8324 o de medida 9.5 milímetros por 746 milímetros. Empezaremos colocándola por el rodamiento central de la plataforma y posteriormente en el rodamiento del motor. Después, alejaremos el motor tratando de dejar lo más tensa posible la banda y empezaremos a ajustar el tornillo, que es el que da el ajuste, es que ese lo encontraremos en la parte frontal del motor. Una vez que tengamos la banda lo suficientemente tensa, procederemos a ajustar los tornillos que se encuentran tanto en la parte lateral del motor como en la parte inferior del mismo para dejarlo en una posición en la cual la banda se vea 100% nivelada con respecto al rodamiento en la parte central de la cabina. Y con esto concluiríamos el proceso. Hay que verificar o hacer una prueba antes de colocar la plataforma iluminada de ver que la tensión de la banda sea la correcta, es decir, que la puedas tú presionar de forma lateral con tu mano y que no se salga de los rodamientos. Una vez que cercioraste de esta parte y que verifiques que funciona correctamente al activar la plataforma, podrás poner nuevamente la plataforma iluminada y volver a conectar los cables que dan alimentación a la plataforma. ¡Gracias! ¡Gracias!